Pues en muchas regiones del país, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, dejó una estela de muerte y destrucción. Las víctimas en Cesar, uno de los departamentos más golpeados por el accionar de las autodefensas, solo esperan que a su regreso al país digan la verdad sobre los crímenes cometidos. Esta escultura elaborada en memoria del periodista Guzmán Quintero Torres, asesinado hace 21 años, es el recordatorio de un crimen que sigue impune. Un esparamilitar que se acogió a sentencia anticipada, señaló que Jorge 40 dio la orden de matarlo. Sería muy bueno escuchar esa declaratoria de Jorge 40, lo cual ayudaría a esclarecer un poco más. Ya el crimen de Guzmán ha sido declarado crimen de lesa humanidad, sigue el proceso de investigación y esto permitiría que se ahondara más en quiénes y por qué asesinaron a Guzmán. José Luis Peralta Pacheco, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas del Cesar, también espera que Jorge 40 ayude a reconocer miles de crímenes. Como está muerto 38, está muerto David Hernández Rojas, alias 39, entonces nadie puede certificar el daño ocasionado en nuestra región. La esperanza es que en el momento que llegue 40, todas esas masacres que se dieron en nuestro territorio sean clarificadas. Como vocero de las víctimas de minas de Iracal en el municipio de Pueblo Bello, pide que Jorge 40 confiese la verdad ante la justicia transicional. En el caso particular nuestro nosotros tenemos 82 homicidios, 4 casos de falso positivo, 4 casos de desaparición forzada, 12 casos de violación a la libertad sexual y reproductiva, y el 100% de nuestra población fue víctima por desplazamiento forzado. En Cesar hay más de 345 mil víctimas del conflicto armado, de las cuales el 80% corresponde al accionar que tuvo el bloque norte de las autodefensas.